Los bomberos y socorristas lidian con riesgos todos los días. Es su trabajo. Los riesgos no se pueden evitar, pero sí se pueden reducir. Considera el riesgo como frecuencia multiplicada por consecuencia, es decir, cuanto más a menudo estés ante una situación que pueda terminar muy mal, mayor será el riesgo. Controlar ese riesgo consiste en entender los peligros y controlarlos. Bien, ¿con qué puedes lidiar? La desinformación. Como materiales explosivos o posiblemente peligrosos en el lugar. La falta de planificación previa o estrategias establecidas para ocuparse de las emergencias que ocurren en la instalación. Digamos que se está construyendo una nueva instalación en tu ciudad. Mi trabajo es proteger la ciudad y la instalación en caso de que haya una emergencia. Tu nivel de riesgo se verá afectado por cómo controles estos peligros. Veamos el ejemplo de la construcción de una nueva planta industrial. Como socorristas, es nuestra tarea apagar incendios. Sea cual fuere la situación, debemos entrar y apagar el fuego antes de que se torne incontrolable. No tenemos que preocuparnos por cada uno de los detalles de la instalación. Solo debemos entrar y encargarnos de la situación con rapidez. Cualquier incendio en zona industrial debe abordarse con suma cautela. Ni siquiera podemos pensar en estar en el lugar antes de conocer los materiales con los que trabajan, la disposición del edificio y demás detalles importantes acerca de la planta. En estas instalaciones hay cosas que pueden explotar. Es muy peligroso no contar con toda la información de antemano. No es viable reunir ese tipo de información de todos los edificios de la ciudad. Si necesitamos saber si hay algún material que puede explotar o emitir gases tóxicos que puedan extenderse por la ciudad, no corramos riesgos. Llamaremos a la instalación para saber cuáles son los materiales que hay en el lugar que puedan ocasionar problemas y saber cómo manipularlos. Luego, podemos trabajar junto con la instalación para desarrollar un plan de respuesta ante emergencias y estar preparados en caso de que haya una emergencia. Veamos otro ejemplo, un incendio real. Debemos asegurarnos de no acercarnos a la instalación. Solo podemos centrarnos en proteger las áreas aledañas. El agua de las mangueras puede reaccionar con los materiales que se encuentran en la instalación y ocasionar un problema aún mayor, como gases tóxicos. No queremos que nadie corra el riesgo de salir lastimado. Entiendo, pero cuanto antes entremos, más rápido podremos controlar el incendio. Nuestro equipo está diseñado para mantenernos a salvo. Si te preocupas por cada detalle, quizás no puedas reaccionar a tiempo. Sé valiente y entra antes de que el incendio sea mayor. No es necesario que corras riesgos aquí. Tenemos un plan de respuesta de emergencias para la instalación. Nos hemos reunido con la compañía. Sabemos cuáles son y dónde están los químicos peligrosos y cómo actuar ante ellos. Ahora, podemos ejecutar nuestro plan de acción y atender las emergencias sin poner a la sociedad en riesgo. Ser socorrista es muy arriesgado. No podemos eliminar los riesgos. Son parte del trabajo, pero podemos reducir los niveles de riesgo al entender los peligros y controlarlos. Riesgo. No suerte. Este mensaje es presentado por United Engineering Foundation y estos colaboradores. Riesgo. 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 Riesgo.